Escribí en algún sitio que la deuda de Sevilla con sus poetas es tan grande que difícilmente va a poder saldarla algún día. Basta repasar esa nómina tan nutrida y tan excelente que va desde Fernando de Herrera a Fernando Ortiz por no irnos demasiado lejos ni demasiado cerca. Y que tiene tres cumbres excelentísimas como son Becker, Machado y Cernuda. Cada una de ellas supuso un giro fundamental para la poesía española de todos. La Casa de los poetas creo que ha empezado a saldar esa deuda y desde aquí le doy mi más sincera enhorabuena y gracias.